El fútbol de ascenso tiene sus historias únicas y especiales. Cada cancha, cada espacio, cada barrio tiene su historia específica. Como hinchas del fútbol modesto en Argentina, nos encargamos de desmenuzar esas anécdotas de vida. Hoy nos vinimos hasta la zona sur del conurbano bonaerense, a la localidad de Almirante Brown, al humilde barrio de Claypole. Aquí, dentro de unos días, el club atlético Claypole estará cumpliendo 100 años de vida, en el momento más glorioso de la institución y viviendo un presente glorioso, tanto en lo institucional como en lo futbolístico, el dambero va por su sueño y un objetivo, celebrar su centenario logrando el ascenso y jugar en la primera vez metropolitana por primera vez en su historia. 100 años no se cumplen todos los días. Este es un club que tiene mucha historia, que quizá en algún tiempo se le ha robado quizá su manera de ser, su manera de vivir acá en la ciudad. Y bueno, poco a poco, hace cinco años, esta gestión pudo reflotar todo eso que traía el club para la gente, para la ciudad. Y la verdad que nada, con muchas ganas, con muchos objetivos a cumplir, con un fútbol que hoy es la cara visible de la institución, que se ve muy competitivo, con actividades de toda índole deportiva en su sede social, con una masa societaria muy grande, a partir de la normalización del club hace cinco años, con muchos proyectos a mediano, corto y largo plazo, así que nada, con muchos objetivos, con muchos objetivos a cumplir y con muchas ganas de seguir. Antes que nada, hay que dar un contexto al tema. Claypole es un club de fútbol que milita en la primera C, cuarta categoría del fútbol argentino, a la cual logró ascender en el año 2021 tras derrotar en la final de la primera D a Liniers. La institución hoy en día vive un momento único en su vida, y es que a tan solo dos semanas de cumplir 100 años, el club de la mano de su presidente Javier Gómez y toda su dirigencia lograron salir del fondo, lo que era un club prácticamente muerto en ruinas y con muchos problemas, logró llegar a lo más alto, con mucha estabilidad, pero por sobre todas las cosas, con mucho esfuerzo. 100 años no se cumplen todos los días, quedan menos de dos semanas para el aniversario del club, el centenario justamente. ¿Qué es lo primero que se te venga a la cabeza cuando se te viene a hablar de Claypole? Y un montón de cosas, el barrio, principalmente el barrio, yo soy de acá de Don Orione, viví toda mi vida en Claypole, y es eso, es el vecino, la familia, el sentimiento que todos tenemos para con el club. ¿Pero cómo es realmente la historia institucional y futbolística de Claypole? El tambero se fundó en el año 1923, en los que en aquellos momentos todavía en una zona rural, el pueblo de Claypole empezaría a desarrollarse en las décadas siguientes, por lo que la idea de competir no se llevaría a cabo hasta fines de la década de 1970, cuando lograría afiliarse la AFA en 1978 y empezar a competir desde la categoría más baja, la cual es la primera D. Su debut se dio en el 4 de marzo de 1978, en la cancha de Bronde a Drogué, ante uno de sus clásicos rivales, San Martín de Bursaco. Fue victoria tambera, por 3 a 1, con goles de Rodríguez, por duplicado, y el restante de Massin. Finalmente, esa temporada dejó a Claypole octavo de su zona, con 14 unidades, no logrando acceder a la ronda final. Claypole, Claypole para mí es todo. En la familia, en mi viejo, en mi abuelo, mi hijo, mis hermanos, mi familia, mi barrio. La verdad que Claypole es todo para mí, es una pasión enorme, en la cual toda la familia, no solo yo, todos mis hermanos, mi mamá, estamos muy arraigados a lo que es Claypole ya de bebé, que prácticamente tenía meses cuando mi vieja me vino a traer a ver a mi viejo acá en las grandes años 80, cuando mi viejo fue figura, así que Claypole para mí es todo prácticamente. Claypole es una linda anécdota, en la cual vino un histórico de la máquina de River Play, y ya estaba retirado, Rubén Peuchele, estaba como manager de River cuando estaba la bruna como técnico, y lo vino a buscar porque todos los diarios salían, todos los sábados tras sábados, en la etapa del Crónica, de esa época que cubría el ascenso, el Mono Pérez salía siempre y lo vio en buscar, se lo llevó porque era la idea de reemplazarlo a venir nomás, hizo la prueba, fue monumental, quedó, jugó un mes, un despedido, y después prácticamente mi viejo no siguió por el hecho de que él no quiso nunca vivir de fútbol, le jugaba porque amaba el fútbol, respiraba el fútbol, nada más que eso. Su primer ascenso lo logró en 1986, cuando gracias a una reestructuración de la AFA, por la superpoblación de los equipos en la D, se formaría una nueva categoría. El tambero superó una ronda previa y accedió a la fase final, etapa en la que dos equipos se disputaron seis plazas de ascenso, dividiéndose en dos grupos de seis. Claypole fue emparejado en la zona A y logró quedar segundo con ocho unidades, consiguiendo acceder a la C por primera vez en toda su historia. Entre las máximas figuras de la historia del tambero, resalta la vida de Julio, el mono Pérez, el máximo goleador de la institución, quien con 80 goles, supo brillar en una de las épocas doradas del club, más específicamente en 1979 y 1991. Hoy en día, si bien el mono no se encuentra físicamente, su legado lo lleva a Cristian Pérez, quien es su hijo, quien fue jefe de prensa del tambo, y hoy se desempeña como relator en uno de los medios partidarios de Claypole, llamado Cortita y al Pier. ...porque su día es buena intención. Tiro libre, el burro manzón buscándolo a Tanque Simioli. ¡Para, Coseli! ¡Alazo! ¡Gol! 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 El 22 de febrero fue la fecha pactada para el duelo y el lugar sería el Estadio Único de San Nicolás. Fue un encuentro parejo que tuvo momentos de dominio para los del ascenso, pero que mayormente fue controlado por los rosarinos. El primer tiempo pasó sin pena ni gloria, con pocas chances de peligro para los arcos. Sin embargo, en el arranque del complemento a los cuatro minutos, un pase en el medio campo y una asistencia de Coseli para Leonel Iodra desató la locura en todo un pueblo y en los más de 4.000 hinchas que el tambero había llevado al estadio. El tambero, apodo por el que se lo conoce a Claypole, ya había participado anteriormente en la Copa, siendo la edición 2020 su anterior experiencia, tras haber ganado la primera D y ascendido a la primera C, se midió en el Estadio de Lanús, a Boca, que venía de ganar el torneo local. Es más, logró adelantarse en el marcador. Pero el peso del Genese y la experiencia fue mayor y los de Miguel Ángel Russo remontaron el encuentro. Nada, bueno, con muchísima emoción, ¿no? Lógicamente, bueno, si 100 años no se cumple todos los días. La verdad que poder estar acá colaborando con la gente de prensa, siempre, en el lugar que me toque y demás, es un privilegio creo para mí. Nada, con mucha ansiedad también, lógicamente. Y, bueno, también con el sabor especial de que es un día a fin de semana, que puede llegar a caer al mismo día del partido. Así que, contentos, bueno, y esperando esa fecha tan ansiada por nosotros. Hace muchos años, hace más de 10 años, estuve un año trabajando, cuando recién se formó en el departamento de prensa, y ahora hace un año y medio, casi dos, que, bueno, justamente con la reestructuración, me llamaron para ver si podía venir a una mano. Bueno, y acá estamos siempre que se pueda ayudar al club desde cualquier lugar. Bueno, siempre uno trata de estar y para ahora. Lo cierto es que Claypole, en la primera C, puede conseguir un hito histórico, y es que, en el año de su centenario, podría ascender a la primera B metropolitana. ¿Y cómo es esto? Dado que la primera C y la primera D se unificarán para el próximo 2024, la categoría dará tres cupos, tres ascensos directos a la B metropolitana, nada más uno extra, mediante el reducido. Claypole ubica, en este momento, puestos de ascenso directo. Si bien no depende de sus resultados para mantener dicha posición, tiene grandes posibilidades de que el año que viene pueda jugar en la primera B metropolitana. Eso lo dependerán mucho los resultados. Pero lo cierto es que Claypole avanza en un gran camino para lograr, por primera vez en su historia, jugar en una categoría mucho más superior a la primera C. Hablamos, cómo no, de la primera B metropolitana. Un sueño para este centenario, y lo quiero ver a Claypole en la B. Sería el sueño de todo hincha de Claypole, creo que no tan solo mío, pero verlo en la primera B. Siempre para adelante y siempre positivo, esperando que lleguen los resultados que tanto ansiamos todos. Y el sueño es, sin dudas, el ascenso, llegar a una etapa, a una categoría en la que nunca se estuvo hasta ahora, creo que es el sueño de todos. Llegar a cumplir los 100 años y lograr un ascenso más, una vuelta más, sería creo que el broche de oro para justamente esta fecha. Creo que la base de todo este trabajo que se viene realizando hoy en día es la unidad. Así que con eso, llamo a eso, ¿no? Llamo a que estemos todos unidos, a que estemos todos juntos para seguir alzando la bandera de nuestro club. Que confíen, que confíen, que la gente confíe en esta gestión, que siga confiando, que se van a sorprender del Claypole que van a tener dentro de los años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!